Yo me siento mejor, doctor. Me siento bien. Sí, los analgésicos ayudan. Pero hoy tus análisis no muestran ninguna mejoría, Lautaro. Es más, todo lo contrario. A ver, móstramelos. Hola, el consultorio número 6, por favor. A ver, perdón, Javier. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que insistir con la diálisis. ¿Me dices que voy a... ¿Puedo zafar del trasplante, entonces? No necesariamente. Perdón, perdón. ¿Esta es la única alternativa que tenemos? Por ahora sí. Pero no te desanimes. ¿Cuándo estén los resultados de la prueba de compatibilidad? Los resultados ya están. Ah, ni usted ni Martina son compatibles. Tendríamos que ir pensando en algún otro familiar. Sí, hay un... No, no, no hay, no hay, no hay. No, no, no tengo más familia, no tengo hermanos, no tengo primos. Mi mamá murió, no tengo nada. Él va a estar bien. Con su hermano. ¿Con mi hermano? Yo soy tu hermano. Habría que ir preparando todo por si aparece algún donante, Martina. Sí, hay que ponerlo en la lista nacional con las dudas para no perder tiempo. O sea, miren, vos ocupaste de los aliensis y yo me ocupo de todo lo demás. Paren, 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 paren un poco, no, ale. Basta, 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 basta. No, 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 no. Pero, mi amor, todo va a estar bien. Vos tenés que estar tranquilo, tenés que descansar. Nosotros nos vamos a ocupar de todo. ¿De qué? ¿Se van a ocupar? ¿De qué? A ver. ¿De qué? ¿De mi vida? ¿De mi muerte? ¿De qué se van a ocupar? Dejame, dejame que me entre las cosas en la cabeza. Aguantá, pará, pará. Saltaron. Vení, vení, no, 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 dejá, dejá, no, sirve. Necesita estar un tiempito sola. ¿Hm?